Buenas noches, acá estamos con Paola Moutinho, entrenadora sudamericana de atletismo y un estandarte en el deporte peruano. Bien, Paola, lo primero que te queremos preguntar es cuál es tu nombre completo y la disciplina olímpica. Bueno, yo soy Paola Moutinho Ruiz y practico atletismo en la disciplina de salto largo. Bueno, ¿cuál es tu, me puedes contar tu historia más o menos en mi chaisetina? Bueno, yo empiezo en el atletismo a los 7 años más o menos, 8 años, cuando mi papá me llevaba a la vida, ¿no? A entrenar entre comillas, ¿no? A jugar un poco ahí, a conocer el atletismo de a poquitos. Y de ahí me quedé, en verdad, no paré nunca de hacer atletismo, hice por ahí algunos deportes, pero siempre estuve ahí, ¿no? Siempre compitiendo desde muy niña en las competencias escolares, luego pasé a de core y luego ya empecé a competir en las competencias federativas. Y a los 14 años fue la primera vez que estuve en una selección nacional y desde entonces casi todos los años he estado en la selección. Así que tengo una historia bastante larga en este deporte. ¿Y me puedes contar alguna anécdota que tengas? Uy, tengo bastantes porque, bueno, tengo como 20 años haciendo esto, pero creo que, bueno, una de las experiencias más bonitas que tuve fue mi primer logro importante a nivel internacional, que fue en los Juegos Bolivarios, en el Trujillo, en el 2013. Y, bueno, ahí yo gané la medalla de oro y batí el record nacional que tenía 14 años de vigencia. Sin esperarlo, en realidad nadie se esperaba que yo ganara la medalla de oro, no era una de las medallas que se planeaban, por decirlo así. Y en el último salto, de estar sexta, pasé al primer lugar y ya pues nadie me superó, ¿no? Porque faltaba que saltaran algunas otras competidoras, pero al final gané y fue increíble, ¿no? Yo creo que toda la gente ahí se emocionó mucho. Es una linda experiencia. ¿Me puedes contar ahora tu experiencia, cómo se siente representar al Perú en un torneo? Es súper lindo, ¿no? Yo vivo muchos años representando al Perú, pero uno pensaría pues que al final te acostumbras, si en realidad no es así. O sea, cada vez que me pongo la camiseta del Perú y compito por mi país, es una experiencia como si fuera la primera vez. O sea, realmente es algo que me llena de orgullo todas las veces que lo hago. ¿Y tu principal motivación es el Perú? Sí, o sea, el hecho de representar a mi país, mi familia también, porque siempre están ahí. Y aparte es por mi papá que yo me inicio en esto. Ahora mi hermano también está muy metido en el atletismo. Mi mamá siempre está ahí también. En realidad todos me apoyan mucho. Y también los objetivos que tengo, ¿no? Tengo todavía muchos objetivos. O sea, tengo mucho tiempo en esto. Tengo objetivos muy grandes en adelante que me mantienen trabajando duro por eso. ¿Cuál es el apoyo que recibe un deportista peruano? Bueno, como te decía, desde el año 2009 yo estoy en el programa de Apoyo al Deportista, el Instituto Peruano del Deporte, que da una subvención mensual a muchos deportistas a nivel nacional, a cientos deportistas, me parece que son alrededor de 600 de todas las disciplinas. Y esto consiste en una subvención mensual en diferentes niveles, ¿no? Dependiendo del rendimiento que tengas, recibes más o menos cantidad. Y un apoyo también a nivel de medicinas, terapia, nutrición, todos los servicios que puedan dar, que ayudan a mantener el deporte de alguna forma. Y al inicio, este apoyo era bastante chico y la organización que tenían, además, no era muy buena. Ahora, en el tiempo ahora, esto ha mejorado mucho, ¿no? Ahora recibimos un apoyo que es bastante bueno y que, comparándolo con otros países de la región, en realidad es bastante superior. Yo, bueno, con muchos atletas de otros países que no tienen el apoyo que yo tengo en este momento y eso lo agradezco porque en este momento me puedo dedicar 100% a mi deporte. Bueno, yo que todavía vivo en la casa de mis papás, puedo dedicarme 100% al atletismo. De hecho, pienso que el apoyo del Estado está muy bueno, seguramente seguirá creciendo, pero que el apoyo también debe venir de las empresas privadas. Yo tengo la fortuna de tener el apoyo de Nike hace ya más de dos años y de un par de empresas que también me ayudan con sus productos, pero muchos deportistas no lo tienen. Entonces, creo que falta que las empresas privadas se involucren más que el Estado. ¿Tú podrías decir que un deportista en el Perú puede vivir solamente del deporte? Depende de qué deporte. Obviamente el fútbol no, o sea, el fútbol sí, sabemos eso. El volei en algunos casos también tiene bastante apoyo y aparte que son clubes privados que sí reciben apoyo a auspiciadores, que se les hace posible darle un suelo a los deportistas. Entonces, el atletismo es un poco más difícil, dependiendo de qué apoyo tengas del IPD, sí, puede ser hasta cierto punto, pero igual no es lo mismo que ganar un deportista profesional en otros países o un profesional que trabaja en una empresa o se dedica a la carrera que ha estudiado. De todas maneras, eso, como te digo, tiene que mejorar y creo que para eso, justamente, lo que te decía, tiene que involucrarse a la empresa privada para que esto sea posible. ¿Cuáles son sus próximos objetivos? Bueno, yo justo mañana estoy viajando al Gran Prix de Rando Huayca, que es un campeonato muy conocido, universo americano, de bastante nivel, compito el sábado y el lunes. La próxima semana es el campeonato nacional de mayores acá en el Estadio Chipoco. Y después ya viene la preparación para los Juegos Sudamericanos, que son a principios de julio. Después de eso ya tenemos el campeonato iberoamericano, que va a ser aquí en Trujillo, en agosto. Entonces, son varias competencias que vienen en adelante. Para cerrar con esta entrevista, ¿cuáles son tus palabras de despedida y algún mensaje que quieras dar? Bueno, gracias por la entrevista y el que quiera practicar el atletismo, pues es un deporte que es para todo el mundo. Creo que ahora está de modo de running y por ahí vas descubriendo las otras pruebas, ¿no? No solamente correr maratón, correr pruebas largas, sino tenemos de todo aquí. Así que el que quiera practicar el atletismo, sea bienvenido.